No, y en lo que me apetece sí, en lo que no, 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 cuidado, eso es lo que bien sabes, pero yo lo que quiero es que muchas de las que ya saben, exacto, hay que ser muy prudente en esto, es un tema que yo creo que no es baladí, que es un tema muy serio y muy importante y que trasciende, aunque el fútbol tiene una influencia, como todos sabemos, a nivel de repercusiones en la caja de resonancia, que quizá desde otros sectores sería imposible conseguirlo, y se hace a través del grupo, no solo en este caso, sino en otros muchos y en otras circunstancias, pero quiero decir que, Cristóbal, que primero, no creo que sea correcto calificarlo de torpeza, porque esto no es una cuestión de departamento de marketing, es una cuestión de junta directiva y de los hombres que en este momento rigen los destinos de Barcelona, que son personas que viven, que son catalanes, en su mayoría, o todos, y que hay que vivir, esta situación hay que vivirla desde aquí, porque desde la distancia uno se puede llevar a hacer asistencia, de los líderes y de los líderes y de los líderes y de los líderes, y también si es que nos debemos evaluar estos industrios, es un tema de confe Jennifer LeBlanc, que es nuestro tipo de transferencia deη甥, ¿Qué es lo que hizo yo? Empezando por el propio Sandro Rosé a la hora de evaluar y de calibrar la repercusión y las circunstancias que pueden acontecer en un estadio como el del Barcelona y en un partido frente al Real Madrid. O sea, el presidente no puede decir, mira, el presidente no puede decir que el cambio va a ser no haya presión. Más que no, el presidente, no debe decir esto. Aunque aunque se sepa, porque ya se sabe que va a ser una haya presión. Pero decir que es una haya presión, el presidente no debe decir. Ya sabemos que el culé y el catalán son gente en principio y educada, como ya se ha visto, excepto uno. Alfonso Godag. Bueno, pero ese no es. Ese es culé y es catalán y ni es típico ni es educado. Pero, hombre, fai yo. Y claro, estar escondido, que es otra anécdota. Bueno, sí, bueno, es una anécdota, pero anécdota de un tío que ha sido directivo, vicepresidente. El niño con la relevancia de la sociedad canadá es lo más inciden de la historia del fútbol. Claro que sí, es cierto. Pero ya, mire, claro, habrá que considerar estas cosas. Y no podemos jugar con estas cosas. Pero que, en fin, dicho eso, es decir, que va a ser una represión, sobra que lo diga. Porque ya sabemos que lo va a ser. Pero incluso aunque lo fuera políticamente, es decir, que, bueno, pues mira, pues si el que va al campo lo quiere, pues que lo quiera. Es decir, siempre que no entorpezca el normal desarrollo del acontecimiento deportivo que allí se celebra. Es decir, todo esto lo intentan y vuelan en el campo. Claro, dentro y dentro y por el campo. Lo único que yo recuerdo en un partido así, que se calentó innecesariamente, fue como consecuencia del fichaje de Figo por el Real Madrid. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Que no se pudo jugar al fútbol. Que no se pudo jugar. Es decir, que Figo no pudo notar córnex. Entonces, esto es lo que no se debe tolerar. Y esto es lo que no debe tolerarse deslices verbales. Ya sé que cualquier cosa que se diga puede ser mal interpretada. Pero oiga, mira usted sus palabras mucho, señor Rossell. Mira las palabras que lo que diga, mucho. Porque cualquier cosa que diga usted, puede ser usted el causante de otra cosa que usted no quería. Que nadie le sea. No sea irresponsable. No sea un irresponsable. No lo sea. Es decir, ha habido otro tipo de discurso. No diga que va a ser una valla presión. El clásico ya sabemos que va a ser una valla presión. Solo faltaría que no fuera una valla presión. Con ambiente extraordinario. ¿Sabes? ¿Qué veo yo, eh? No, y estoy convencido que al margen de eso, distinto. Por eso te he dicho que va a ser muy diferente a la reacción espontánea de ciertos sectores de la grada que lanzaron esos gritos de independentistas antes de ayer en el partido de Champions de la República. Va a ser muy diferente porque esto tiene más tiempo, porque es una plataforma perfecta y un escenario perfecto para lanzar determinadas reivindicaciones al margen de lo meramente futbolístico. Y distintas plataformas, estoy convencida, que van a mover sus hilos y que se van a movilizar para crear ese ambiente y utilizar esta caja de resonancia que es el fútbol y sobre todo un clásico entre Barcelona y el Real Madrid. Pero yo insisto en que, como dentro de la libertad y en un país democrático, todo el mundo tiene derecho a expresar sus sentimientos y sus pensamientos, lo único que pido, o que digo desde mi punto de vista es, empezando con el presidente de San José, prudencia, prudencia y prudencia. Nada más. Pues sí, ¿qué es? Sí, porque... Más que nada, porque también pone a ver las líneas están incómodas. Sí, creo que el gobierno de México no sepa y no se ha aumentado jamás en ningún sentido. Entonces, también se pone como si el gobierno de México no fuera bandera de algo. No, yo creo que no lo es. No, pero con Carlos también le has guardado, ¿no? Convendrás conmigo que es el rival ideario para expresar públicamente la trayectoria mediática de todos los zonas. Pero en ese tipo de maniobras para utilizar un evento deportivo con una trayectoria mediática universal, ¿qué genera? Que genera reacciones en otras zonas, reacciones de todo tipo. Dice, oiga, pues vamos ahora, y es que a mí me parece tan mal, porque lo que genera es división, nada más, pues ahora no compro esto, ahora dejo de comprar esto, ahora ya estamos con lo mismo otra vez, ya estamos otra vez con lo mismo, y al final todo lo que se reduce a un problema de identidad o de identificación, o de pasta. ¿A qué se reduce todo? ¿A dinero? ¿Esto es un problema de dinero con la que está cayendo ahora mismo en toda Europa? Bueno, pues bien, se me creó para el futuro. Libertad de expresión, libertad de decisión de futuros, pero en este sentido, en este sentido, en este sentido, en este sentido, es que ahora, en este sentido, en este sentido, en este sentido, es que ahora, venga, está generando a usted, al real madre, una situación incómoda, como lo decía primero. ¿A dónde voy? ¿A un espectáculo deportivo? ¿A un acontecimiento? ¿A una manifestación? ¿A dónde voy? Es complicado, ¿eh? ¿Por qué estas cosas siempre los coincidentes? Es una palabra. Para Grecia se malinterpreta y se genera la mundia. Mucho cuidado. Yo creo que es prudencia y responsabilidad. Y los tíos que han sido elegidos para esto son gente que tiene que tener la cabeza muy bien o muy blana y sobre los hombros, creo yo. Y dar pasos, ¿sabes? Respetando a todo el mundo. A todo el mundo y toda la sensibilidad y toda la gente. A todos. De Barcelona, de Sáquiva, de Sevilla y de la provincia y de todo. Claro, es que hay que tener mucho cuidado. Si usted es un presidente, ¿no? Es que es un pleno de la puerta de la marca. Es que el vaticino es el que va a venir la influencia de políticos en el partido. ¿Ya? Y eso solo así. Si se interviene político, solo así. Solo eso. Bueno, pues, listo, más, no te hemos dejado de hablar. Yo decía que, claro, que mismo me estaba comentando todo lo que también te dice. Eso cuando yo me hacía... Cuando yo me hacía ilusión a la palabra de España, que pues no me ha pasado por todo el marketing, sino que la línea uno tiene un tinte buscando esos asintios. que no son capitales no hay a placer en Canarias absolutamente todo eso sí que aquí en Barcelona mismo el otro día en el estadio había 73.000 espectadores en los grandes de estos partidos la relación es portaria y con todo el derecho y de forma absolutamente que les propicieron que los independentistas terminan los sectores y mueren mucho menos la mayoría y mueren ni siquiera ni mucho menos en una minoría pero que se están ofendiendo y me dice en el estadio le dice 20.000 personas y de ellos muchos incluso en la Champions que me parece muy bien que en el estadio tiene su perfecto derecho no hay que hablar de hablar de fin del político de alguna forma en el club eso tiene que ser que en el Real Madrid tienen que estar frotándose las manos tienen que estar frotándose las manos porque por todo eso es español que de alguna forma podamos ser que no tengamos afinidad hacia otro evidentemente este tipo de situaciones y este tipo de circunstancias nos define que es mi equipo que es mi equipo es muy 프로 de Barcelona y es un chico es un chico de Asturias a un chico de Estracadona a un chico de Estracadona a un chico de Estracadona Es verdad que tiene una identidad muy definida y muy fuerte, muy potente. Por eso es verdad que Barça, afortunadamente, significó una ventana abierta, un sentimiento político sin error, desde el tema de la gente. Afortunadamente, de ahí se puede identificar mucho. Yo creo que el Barça tiene una historia, tiene una identidad, tiene una naturaleza, que es una persona que no le está para nadie, pero que en todo caso le corresponde a sus socios, a sus socios, a sus socios y a sus socios y a sus socios. Y no la acta de aparcar a sus presidentes, que en todo caso, no es que se quede más. Claro, no es que cuando todos se encuentran aquí, o sea, el proceso. Te creo que el más confinable ha sido a YouTube, y lo vamos a poder preguntarle a todos por el cliente. Esto es, esto es verdad. Esto es verdad, esto es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Claro, es que todas estas cosas, porque todos los que están fallando, pero es que la pregunta que se ha empezado, tiene que ver en qué ética jugará la verdad, ¿la está volotando? Es que se lo ha preguntado, es que lo está contestado. ¿Qué es lo que se llama? El segundo punto dice que a mí esto es una border al futuro, de eso que dijo el título de Milanova. Y aparte, es que ahora, aquí en fin, la gente se está conectando tanto. Se ha dejado esa fecha perdida de la gente se está preguntando desde qué. Oiga, ¿ustedes han hecho alguna señora juega con una de ellas para llumar? Si esto es, ¿creo qué es este que estamos haciendo? ¿Y te acuerdas ahí? Pues una pregunta que fue hecha, que sí que se ha hecho, y que es la gente. Mira, pues no, una pregunta puede ser una de las cosas. No había de entrar en un lugar, esto sería varios para hacer el cambio para echarla de cabrón. Pero, si sale, esto tiene que tener informaciones y documentación que hay, pero, pero oye, ve que es un problema eso, y mi pueblo hay que colocarlo con todo que la diga, por ejemplo, si te he sacado ya pa' olvidar el mundo deportivo que no vamos a hacer con los grupos, eso va a todo, pero, pero es que es una pregunta que yo no, yo que no quiero hacerme esa pregunta, que es que no quiero hacerle la pregunta. ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!